bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy marcela arena de hispana realizada todos los jueves les traemos a una hispana inmigrante que ha podido demostrar que en este país si se pueden alcanzar sus sueños y hoy les tenemos a vicky garcía vicky bienvenida hola bienvenida gracias marcela por la invitación súper feliz de compartir contigo un ratito para inspirar a otras así que estoy muy contenta gracias por la invitación yo tuve la oportunidad de conocer a vicky en el evento de mujer magazine el pasado mes de noviembre en atlanta y esta mujer la tengo que entrevistar porque se ganó el premio de la mujer de excelencia en salud de fitness y la viera cómo se mantiene esta mujer pero yo sé que nos vas a contar cómo llegaste a hacer lo que haces hoy pero comencemos porque decidiste venir a vivir a los eeuu me trajo mi familia de verdad yo estaba antes de venir a los eeuu bueno desde los 17 años salí de venezuela y me fui para españa buscando un futuro estudio sabe en ese entonces estábamos como buscando abrir nuevas puertas nuevos horizontes oportunidades y tuve la oportunidad de darme de españa mi papá es de españa de tenerife y hice mis estudios allá al ser mis estudios en españa me faltaba la parte del inglés estaba un poquito sabes en venezuela aprendemos inglés para pasar el examen y nos copiamos y ponemos aquí la palabra y entonces la verdad que yo mi inglés era cero o sea car hay así más nada entonces tuve la oportunidad de irme para inglaterra y en inglaterra fue que estudié el inglés en la universidad de cambridge y tuve la oportunidad de conocer bueno entre de todos lados internacional y me gustó este ambiente de estar sabes cultura idiomas le agarre el gustito mi hermano estaba aquí en atlanta estudiando quiropractic en life university y vine a visitarlo a saludarlo o sea una visita que la visita duró a 20 años me quedé me quedé en atlanta y bueno yo creo que las mis raíces de estar con mi familia fue lo que me me hizo quedar aquí en atlanta porque yo extrañaba estar con mis hermanos luego mi mamá se vino y bueno no hay nada como estar con la familia venezuela sabe la está este calorcito tuve buenas experiencias en europa aprendí todo pero bueno me quedé aquí y eso fue en el 2002 que decidí quedarme aquí en atlanta como entraste al mundo del fitness ahí bueno yo creo que nací con esto yo creo que nací yo le digo a mi mamá mamá pero como está mi mamá no tiene nada que ver con fitness ni nada ella es la mejor cocinera de ese tipo de mamá pero yo nací y ya yo estaba haciendo ejercicios de gimnasia tenis natación baile siempre me gustó de chiquita bueno mis hermanos también yo creo que es que fue un ambiente que crecimos con los deportes mi hermano hacía quiero te cuando jujitsu mi otro hermano hacía fútbol o sea éramos siempre en actividades y al llegar aquí a atlanta yo siempre me gustaba ir al gimnasio o sea las 17 yo creo que los no había cumplido yo los 17 años cuando ya yo me hice miembra de un gimnasio y era una cosa que me encantaba ir a las clases de aerobics toda la cosa desde ese entonces las clases de step cualquier cosita que salía yo como que yo era la primera que estaba y la disfrutaba al llegar a atlanta ya que yo tenía mi mi pasado conocimientos de ejercicio de levantamiento de pesa porque yo siempre me llamaba tanto la atención que yo leía de eso y músculo me encantaba y la anatomía del cuerpo y mira este músculo y cómo se hace este músculo ser una cosa que desde chiquita una revista una cosa siempre la nutrición calorías y yo lo leía y todo y mis amigas comiendo pepito toronto pirulín y yo pero es que mira la nutrición de tal y tal y hay vicky deja el fastidio o sea era una cosa que para mí era atracción era yo lo disfrutaba mucho y crecí con eso al llegar a atlanta mi hermano me dice bueno pero sabes que aquí puedes hacer platica o sea puedes pagar tu billes estando en el ambiente del fitness porque en venezuela de verdad que en ese entonces cuando yo salí era más buscar una carrera relacionada a lo que haga tu mamá loca tu papá donde ya tú sabes que vas a tener un campo de trabajo no realmente porque a mí me gusta el fitness a yo va a hacer trabajar en un gimnasio la verdad que esa mentalidad en venezuela uno no en ese entonces ahora no sé cómo es con el referente al fitness pero al llegar a eeuu mi hermano me dice aquí puedes abrir tu propio gimnasio puedes tener tus propios clientes mejorarte en la nutrición y bueno la verdad que hasta hoy yo le doy las gracias a mi hermano que me abrió en la vista a algo que para mí siempre ha sido un hobby una una afiliación a la nutrición a la salud y hacer mi carrera siguiendo lo que yo siempre he soñado sin tener que pensar hay tengo que trabajar esto para pagar los billes tengo que hacer esto porque me sabes para mí cuando yo llegué aquí era como que puedo vivir haciendo lo que a mí me gusta y sabes crecer en ese ambiente que siempre me ha entretenido mucho y conseguí trabajo en la fitness cuando yo llegué aquí entonces bueno la verdad que no conseguí trabajo yo fui a él es tienes a buscar una membresía entonces cuando yo llegué a él estén de esa gente me decía a vio trainer digo no yo me gusta entonces me así me veían haciendo ejercicio y todo el acá hoy tiene training así entonces así porque fui como abriendo camino en la industria aquí del fitness y claro al estar conocer personas que estaban ya en ese mundo yo decía ahí a mí me gustaría hacer esto y ahí empecé a hacer certificaciones busqué más de nutrición estudios y bueno este seguí mis sueños desde pequeña y lo hice realidad qué bonita pasión se convirtió en fuente de ingresos qué lindo qué bonito gracias al gimnasio y te preguntaban si eras un trainer si eres una trainer no pero y mira te llamó ella te estaba buscando la profesión qué bonito incluso el manager me ofreció trabajo enseguida me dijo este quieres entrenar y yo sí entonces bueno me hice las certificaciones que eran legalmente para para estar certificado valga la redundancia aquí en los eeuu y yo en inglaterra había hecho unos pero de nutrición y eso pero por hobby pues porque siempre me ha gustado pero para acá para trabajar como trainer de tener la certificación ya tuve que ver tuve que pasar por este proceso y le fue agarrando gustito entonces lo era una ay yo quiero hacer esta certificación ay pero yo quiero hacer esa también ay pero viene la otra y viene esta y en todo en todo me quería meter entonces incluso me certifique para estructura de zumba hice zumba por un tiempo para ancianos para gente mayor para niños la verdad que para mí siempre ha sido como una diversión súper súper chévere y lo mejor de todo es cuando volteo y veo a todos los que están como a los que yo atraigo sabes a esa gente que yo voy transmitiendo lo que yo sé o como yo hago las cosas lo que yo aprendo con mi propio cuerpo con mi propio y se lo transmito a otras personas y cuando veo que otras personas también interesan para mí es como que es la mejor es el mejor que me puede pasar a mí tú crees que hay mucho o demasiado mercadeo en el hacer un cambio en el estilo de vida o crees que la gente si lo asume como un cambio definitivo mira yo siempre le digo a la persona es depende de cada persona cuánto realmente lo quiere porque puede ser que tú me ha pasado con clientes que me llegan a mí y me dicen a yo quiero hacer ejercicio pero ya enseguida enseguida el lenguaje del cuerpo no es lo mismo cuando alguien de verdad lo quiere como que quiero cambiar mi vida quiero cambiar mis hábitos entonces yo puedo decir mil cosas puedo dar toda la información o dar toda la rutina puedo bueno concentrarme en esa persona pero si esa persona realmente no lo quiere como que no es su propósito su meta puede que lo hagan por un ratito y no y no son consistentes entonces la el querer es lo que te hace consistente y lo que te hace como que lo disfruta y al ver los resultados va a querer más porque es algo que te da satisfacción entonces cada persona es diferente de verdad que yo estoy aquí para ayudar y puedo trato de transmitir mi mi ganas y mi mi inspiración mi motivo pero si esa persona no la quiere recibir es sabe puede ser un poco difícil me ha pasado te parece que verse bien es sinónimo de estar sana no realmente y hoy en día menos porque ahí puedes hacer muchas cosas en una sala de cirugía para verte bien y y realmente no está no tienes salud física y mental el ejercicio te da no solamente la el buen la buena pista del cuerpo de la anatomía del cuerpo pero te da la la nutrición mental de cómo tú se siente es el motivo la energía de la mañana como ver las cosas de las cosas positivas porque estás comiendo saludable la comida saludable te da los nutrientes que te hacen ver las cosas diferentes de verdad que no hay nada como nutrir el cuerpo para poder responder a la a los resultados de esos nutrientes a una persona que coma basura con más cosas artificial como no es lo mismo sabes puedes verte muy bien pero nada como hacer ejercicio y comer saludable para estar realmente saludable van de la mano los dos si uno no puede estar sin el otro totalmente de verdad el el comer y hacer el ejercicio como dije no solamente para el físico pero tiene mucho que ver con aquí con la mente con el cuerpo y como tú transmites lo que recibes lo transmite compártenos tres recomendaciones para iniciar un estilo de vida saludable y solamente 3 porque si no me quedo aquí pegando 3 que para aquellas que necesitan algo rápido sin dime 3 si no tengo más tiempo dime 3 rapidito lo primero es yo le digo a mis clientes llega a tu cocina verdad abre la nevera y conscientemente porque tú sabes lo que es bueno y lo que es malo de lo que no debes comer esto si lo debes comer y no solamente para la persona sino para la familia al tener un refrigerador en la casa y tienes comida procesada llena de azúcar y todo ok puede ser que la mamá por ejemplo quiera comer saludable pero no está ayudando a que los niños coman comida que no es saludable o sea la idea es que lo que quieras para ti el beneficio que lo puedas compartir con sus miembros de familia familiares entonces llegar a la casa esto para afuera esto para afuera esto no necesitamos esta caja no sé qué todo lo que es procesado artificial con azúcar colores de artificiales cosas que en tu cuerpo le va a costar a digerir obviamente porque no es natural todo para afuera verdad luego yo siempre ayudo a mis a mis clientes con una lista de mercado que comprar que no comprar recetas donde pueden hacer cosas ricas como puede hacerlas con alternativas sin tener que usar mantequilla mayonesa aceite nada si hay formas solamente que tienen que buscar las fuentes de información y para eso estoy yo aquí para ayudar a esas personas que quieran informarse educarse y cambiar el estilo de vida y solamente sustituir lo malo por lo bueno que todavía sabe rico y ya luego hacer ejercicio muy importante así sea caminar me dicen ah prefiero tengo ir al gimnasio no tengo tiempo de o no puedo pagar una membresía bueno al frente de tu casa tienes un asesor al neighborhood camina 20 30 minutos todos los días no tengo tiempo despiértate un poquito más temprano así tengas escaleras en tu casa sube y baja las escaleras una silla para estirarte y levántate estírate no hay limitación la verdad es que mirar uno ve personas digo que gracias a dios tenemos dos brazos dos piernas pero para aquellas personas que tienen limitaciones tampoco hay excusa tú los ves que todavía son todo está aquí todo está aquí y organizarse y poner prioridades quiero sentirme bien pero no tengo tiempo ok cómo puedo hacer para tener tiempo hay forma ahí es como una rompecabezas puedes mover una cosita el horario me despierto un poco más temprano o a lo mejor a mitad del día en vez de estar en el teléfono que esté yo viendo recetas entonces o facebook cogiendo facebook lo que sea agarra y camina la 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 cuadra o subí baja las escaleras de tu apartamento o baja al al sótano y sube hasta arriba o sea en usa las escaleras las escaleras son una una eficiente forma de ejercicio para aquellas personas que no tienen acceso a oa lo mejor hace mucho frío afuera ok pero bien trabajan en un edificio sus oficinas ok subí baja las escaleras al mediodía llévate unos zapatos cómodos subes y bajas ahí estás quemando así que me 100 calorías pero al final del día poquitos cambios aquí cambios allá hacen el resultado y no solamente el resultado del día es ser consistente y hacerlo de una forma de que ya tu cuerpo se acostumbra llega un momento que se acostumbra a esas ganas de de estar activo de moverse los músculos estirarte y comiendo bien te sientes con energía y tienes ganas de de conseguir comiendo bien porque tú enseguida tu cuerpo como que se desintoxica y empieza a sentirse full de energía full de de cosas positivas y ya cuando llegas a ese punto ya para mí es como que lo logramos y entonces ya seguimos en esta es un estilo de vida no es una dieta de lunes a la jueves porque de verdad aquellas personas que hacen hagamos una dieta en enero y en febrero ya otra vez está en una cosa que poquito a poco va cambiando poquitos hábitos vas disfrutando de los resultados de esos cambios y ya luego los vas añadiendo a tu día a día a tu a tu día a día como yo le digo a mis personas mis clientes vamos a empezar a tomar agua mucha gente no toma agua coca-cola café no sé qué tomando agua mira todo el día esto y llega un momento que ya tu cuerpo se acostumbra y si no tienes tu agua al lado estás así como que tengo sed tengo sed no te pasa si verdad a veces uno cree que es hambre que lo que tiene pero en realidad es sed y empieza a morrer pero es sed lo que lo que lo que se tiene entonces es muy importante tener siempre la botellita mira yo tengo mi agua aquí con gas y mi agua normal para que es fijo será que tengo hambre no voy a tomar agua a ver si es hambre o sed pero a veces es simplemente sed muy importante estar tomando agua totalmente tienes tienes toda la razón ya y ya luego tu cuerpo se acostumbra es igual como el comer bien ya cuando tu cuerpo se acostumbra a comer buenos nutrientes ya vas a un restaurante yo tengo clientes que me dice vicky fuimos a comer italiano y no me dio por comerme todo ese pan esa cosa porque no me no me provocaba más bien quería tener una ensalada de salmón y claro pruebas una cosita aquí pruebas una un dulcito ya pero no es una cosa de que te vas a intoxicarte por comer porque tú sabes que eso no te va a hacer sentir bien cierto cierto guau excelente recomendación es muy primero que dijiste a mí me pasa mucho el de revisar la comida que se tiene en casa cuando yo tengo cosas para por ejemplo yo vivo sola pero cuando tengo visita compro cosas para picar snacks claro para ofrecer para ofrecer cuando hay fiestas pero si las tengo en casa me las como así que cada vez que tengo visita les digo llévense todo para afuera es una tentación es una tentación exactamente cuando yo le digo a mis clientes vas a ir al mercado mira aquí está la lista no compres algo que tú sabes que no debes comer porque lo vas a tener en la cocina y va a estar como que yo sé que está ahí yo sé que está ahí no te das cuenta es cierto a mí me pasa somos la tentación bueno y hablando de tentaciones que podemos hacer cuando ya hemos decidido cambiar y no te estar cayendo las tentaciones de nuevo la verdad que yo creo que la tentación es algo que no puede ser malo siempre es algo que te da satisfacción y puedes siempre ser flexible yo yo llevo una no lo quiero llamar dieta pero un estilo de vida flexible comer flexible y me rijo por los macronutrientes que mi cuerpo necesita dependiendo de cada día de la actividad que llevo diariamente y eso es lo que yo le quiero enseñar a mis clientes lo que yo le enseño a mis clientes es cómo llevar una vida saludable siendo flexible igual disfrutando de las cosas que te gustan pero ser inteligente o sea saber cómo llevar el balance y cómo comer cositas que a lo mejor te llevan la mayoría de tus macronutrientes por el día pero tú planificas para eso yo soy una de las que me encanta el vinito rojo y una de las cosas que mis clientes hay pero tú si no me puedo tomar el vinito de la noche no sé que claro que si te lo puedes tomar solamente que tienes que planificar verdad entonces no te recomiendo que lo hagas todas las todas las noches ya más de cuatro o cinco glases glases de servings de red wine a las copas a la semana no está nada mal la verdad mira es saber cómo planificarlo si yo sé que en la noche yo voy a salir a reunirme con mis amigas me voy a tomar dos copitas de vino ya yo sé que esos macronutrientes que vienen de los carbohidratos yo prefiero siempre llevarlos a los carbohidratos una copa de vino de cinco onzas a seis onzas son alrededor de 30 a 35 gramos de carbohidratos entonces yo lo que hago es que ok si ese día tengo que comer 200 gramos de carbohidratos yo los planifico entonces me como mis carbohidratos del día pero dejo guardadito porque sé que me las voy a tomar en la noche y ya luego es una costumbre yo lo hago mentalmente no necesito planificar es una cosa como un hábito entonces claro esos días de que yo que hice ejercicio fuerte hice piernas fuertes subo mis carbohidratos un poquito más porque necesito la recuperarme del ejercicio pero lo hago de carbohidratos que son simples que me llegan más directamente al músculo más rápido y si voy a tomarme la noche un vinito o algo no es que me va a tomar vinito y además me va a tomar un tan además me va a comer una torta además porque entonces ya estoy sobrepasando entonces ahí es cuando si la gente lo hace constantemente ya llega un momento que ya el cuerpo empieza a acumular esa es la parte donde empieza a ganar peso y no va a ser un peso bueno va a ser un peso más de grasa acumulada que el cuerpo no ha podido utilizar porque se lo viste de más entiendes entonces es como cuando vas a regar una agua una flor le echas agua le echas mucha agua y tú ves que se llena todo y mata la pobre flor es lo mismo o sea tienes que todos los días echarle un poquitico de agua para que estas flores se mantengan es lo mismo o sea es saber cómo balancearlo sin sacrificar porque eso de sacrificarte de que no puedo comer esto no puedo comer lo otro mira al tercer día te quieres comer toda la nevera o vas a casa de alguien un helado y te comes todo el helado entiendes porque eso ya vendría haciendo como el benching como le dicen aquí y por qué porque ha estado siendo muy estricta con la dieta entonces no es no puedo comer esto no puedo comer no lo puedes comer pero como lo puedes comer cuando lo puedes comer cuánto puedes comer y cómo balancearlo para que llegó fin de semana baja una fiesta baja un restaurante y no estás como que te quieres comer todo sino que no necesitas no tienes esas ganas de devolverte loca con la comida porque tú te entonces una dieta que no te dura de lunes a el jueves como lo dije anteriormente es la idea es que tengas un estilo de vida saludable hábitos alimenticios que aprendas de nutrición a mí me llegan personas que él no saben que es una proteína no saben que es un carbohidrato y claro es algo que últimamente ya la gente tiene más interés en aprender anteriormente yo me comí una arepa yo no pensaba que nada hay la arepa tiene no sé qué no yo no le paraba esto mantequilla y también es pesón exacto y sobre todo para nosotros las venezolanas y las colombianas que nos encantan las arepas claro que sí y si te las puedes comer si te las puedes comer pero como lo dije anteriormente es planificándolo no es que te vas a comer cuatro arepas ya en el día te comiste cinco empanadas y en la noche te vas a comer un plato de pasta claro entonces esto vale balancear lo peligro en la cuenta es como llevar una cuenta y saber exactamente que se puede consumir bajo cada categoría de alimentos no exacto exacto yo le digo a mis clientes como una una cuenta de banco es saber cómo ahorrar y cómo distribuir esto para los biles esto para el colegio esto para la gasolina esto no es que va a ganar todo y te vas para cancún es cierto entonces es todo balance es como todo es como todo y disfrutarlo disfrutarlo yo disfruto mucho buscando alternativas entonces invento una receta o me veo ay mira esto con esto se combina y qué rico y a veces lo posteo y hay personas me dicen en pique qué es eso que hay riquísimo aunque luego y me escriben ay qué cosa tan buena qué tal qué dije yo nunca había pensado la combinación y entonces se ponen a ver mira esto era solamente 100 calorías y cuando normalmente te comías esto que sabía lo mismo que estás comiendo mil calorías entonces tenemos la ventaja hoy en día que tenemos aplicaciones en los teléfonos donde podemos como lo guiar todo lo que estás comiendo y te dice exactamente los macronutrientes imagínate anteriormente no había eso entonces era todo por ay ok una arepa es mala y ya todo en la cartera anotando todo en la cartera anotando en un papelito en una libretica exacto cuál es el legado que deseas dejar a tu hija ay mi niña bella y hermosa la verdad que yo he tenido la bendición de dios cada día yo le doy gracias a diosito que esa niña de verdad que ha sido me ha salido tan tranquilita y tan ella 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 me ve me observa y la verdad que yo siempre pensé uno piensa si tú empujas mucho como que come ensalada come esto come lo otro siempre pienso ok me van a hacer lo opuesto o pero ella nunca fue de la que me me pedí una coca-cola nunca es de la que me ha sí cuando salimos en el softball con el equipo y eso si vamos a mexicanos y tú ves ella se come sus chips y cosas pero yo siempre tengo ensaladas en la en la nevera y yo veo que ya sube se sirve su ensalada se come se pica su pepino tomate no sé qué ella le gusta comer saludable le yo la veo a ella con su pote de ensalada comiendo con pollo no sé qué para mí no ha sido tan difícil el el tratar de ponérselo a ella sino que ella lo ha observado de mí entonces al observarlo al hacer el ejercicio ya viene para acá para el gimnasio me dice mami ya terminaste con los clientes me dijo así no tengo tres horas libres ponte aunque voy a estar abajo haciendo piernas y ella baja hace su ejercicio pone su música alta o sea es una cosa de que para mí ha sido una satisfacción poderle transmitir a ella el bien el comer saludable y el ejercicio pero no es porque yo se lo ha estado sabes que esa cosa sino que ella misma lo hace lo disfruta se siente rico me dice además me tengo las piernas como un poquito de sol me estira las tiro y se siente rico después yo veo que ya se hace su ensalada ahorita estamos con eso de los juicers que compré el nuevo para hacer los juicers y los jugos verdes y ella le encanta entonces me dice mami se pone a ver las recetas o sea es una cosa que ella lo ha estado disfrutando y para mí una satisfacción muy grande de que yo he podido transmitirle eso a ella y yo veo que sus amiguitas también la el equipo de softball le encantan estar con nosotras y cuando ellas vienen aquí entre los juegos que me las traigo todas para la casa les hago el protein shake les hago las las panquecas de proteína y todas están mis vicky mis vicky i love it i love it y todas y cómico porque todas las mamás me dicen mis vicky how did you do so my daughter ate a green juice like what was in there you have to give me the recipe y luego claro que sí porque si no se lo introduce si no se lo presenta más fácil para ellos ir a mcdonald's comprarse una coca-cola entonces uno como mamá siempre tiene o sea no solamente como mamá como parte de la familia es como mira qué rico pruébalo o mira lo que inventé pruébalo no que no me gusta pruébalo ay qué rico así o a veces dicen no no me gusta o sea hay forma hay forma y para mí ha sido una satisfacción volviendo a la respuesta de tu pregunta es poderles transmitir este vida saludable rutina de ejercicio ahora estamos las dos yendo a yoga también le encanta hacer yoga ahora entonces una cosa de que si lo disfruta transmitírselo a y tratar de como que enfatizar en la satisfacción y el sentimiento luego de hacer el ejercicio como te sientes ya me siento rico no sé qué entonces es algo que me ha sido una satisfacción muy grande muy grande muy grande y mientras más lo puedo hacer no solamente con mi hija con mis clientes con mis amigas o sea con con la gente que me sigue en la sociedad en el social media es una satisfacción menos inmensa super super para conocerte mejor y respóndenos en breve la peor comida trampa pero la más sabrosa la peor comida chicharrón a lo mejor una arepa de chicharrón es lo que me vino hacia la mente una frita frita con chicharrón ay qué rico me dio hambre con el queso así que se derrite mañana hay que hacer dos horas de gimnasia con chicharrón no te digo que mi comida favorita favorita de todo cuando siempre la gente me pregunta con qué te vuelves loca un pan de jamón no hay nada para para mí tú sabes que te conté antes de comenzar el podcast que yo vivía en venezuela y seis meses y aprendí a hacer las hallacas y el pan de jamón y tú puedes preguntarle a mis hijos hoy día es parte de mi tradición navideña hacer pan de jamón y me queda me queda rico me encanta el pan de jamón para que no sepan es una tradición venezolana que lo preparas que yo sepa solamente durante la navidad cierto sí pero por mí ya veces le digo a mi mamá en agosto mami me son pan de jamón porque los pan de jamón de mi mamá está excelente pero no tiene nada más para diciembre nada más frente a para siempre pero son es que rico pero a lo mejor eso es lo que lo hace tan especial porque tenemos que esperar todo el año incluso cuando vamos a comer con el amor incluso cuando yo hago mis competencias no siempre planifica lo que va a comer después de competir sabes entonces tú hablas con las chicas que estamos compitiendo sé que todo el mundo hamburguesa yo quiero un taco yo quiero que a la gente de una dona sabe y yo que hay un pan de jamón ay qué rica que rico el pan de jamón bueno ahora tenemos que esperar casi 12 meses para volver a comer para el pan de jamón para el famoso pan de jamón cuál es tu palabra clave de motivación de motivación yo vendría pensando más el querer quererse a uno mismo tú te motivas cuando sabes la satisfacción de hacer algo que te hace bien y esas ganas de como que quiero más quiero veo un poquito de satisfacción quiero más satisfacción uno siempre busca la felicidad la comodidad lo más fácil lo que lo que te hace sentir cómodo pero para mí cuando yo le digo a mí a mis clientes muchas personas llegan aquí sin nada de motivación o sea siente como que hay tengo que hacer ejercicio sabes pero hay yo introducir vamos a hacer ejercicio vamos a comer saludable vamos esa satisfacción que ellos empiezan a sentir es lo que lo motivan a seguir sabes y entonces hay un momento que quieren más y quieren más sabes hay clientes que me dicen ay pero es que yo no quiero cocinar esto me hace más fácil ir para wendy y para mi mcdonald's y ya llega un momento que llegan a mí vicky mira la receta que acabo de hacer y mira qué rico que no sé que inventé esto no sé que esa esa satisfacción que ellos han tenido lo han seguido motivando a seguir mejorándose seguir mejorándose y mejorándose y para él para mí es una satisfacción al poder ver que puedo transmitir eso a otras personas y cambiarle las vidas qué mensaje de inspiración le das a las hispanas inmigrantes hoy una cosa que te voy a decir que te quiero felicitar es por la idea ahora que estamos hablando de las hispanas inmigrantes es la idea que has tenido para para empezar algo como esto donde estamos aquí nosotras dos hablando hispana y sé que vamos a poder llegarle a otras hispanas y bueno me encanta tu idea te felicito me encanta por el trabajo que has hecho y estoy súper feliz de estar ser un poquito parte de eso y tener este tiempo aquí contigo pero mi mensaje principal es muchas de las hispanas que yo sé que llegan aquí llegan con la mentalidad de trabajar de hacer dinero criar a sus hijos y todo pero se olvidan un poquito de ellas como mujer y se olvidan un poquito de la necesidad como mujer y siempre les digo el quererse a uno mismo el querer sentirse feliz con uno mismo va a ser la puerta que va a abrir muchas otras puertas entonces siempre les digo es que no tengo tiempo es que mi hijo no sé qué o es que mi esposo tal o sea no es ser egoísta pensar en uno mismo como mujer y quererse a uno mismo y dedicarse un tiempito a uno mismo y querer crecer no solamente físicamente verse bien en ropa ni nada sino mentalmente prepararse y nada como tener esta experiencia para tu poder ser mejor y es el ser mejor podérselo transmitir a tus hijos poderse transmitir a tu esposo a tu ambiente y para mí es inspirar a esas mujeres que a veces por el día a día la rutina se olvidan de ellas mismas y siempre les digo todo donde estos hijos del año las mujeres lo tienes Sobre is this is my story Un constantly makes meandal es姐 Unsure Конечно. entonces si un buro no hacearea ahí es perché bendicen con un buro y desde que descend places% alle monde se usentemente주ían y ya no se den cuenta pero a veces cuando se sienten como un buro me siento como él al autoestima le sube la es el querer el quererse a uno mismo es muy importante para que los demás también te quieran Así es, si uno no se quiere a uno mismo es muy difícil que uno pueda querer a los demás Así que quiero comenzar con nosotras mismas y comparto 100% contigo ese mensaje de inspiración Comencemos por nosotras mismas Por nosotras, sí Vicky, ¿cuál es tu mantra o lema de vida? Transmitir, motivar, inspirar, enseñar Es vivir, ser feliz, estoy feliz conmigo misma y transmitir eso a otras personas Compartir lo que aprendo cada día Me encanta cambiar la vida de las personas No totalmente la vida porque no soy psicóloga No llego a ese punto Pero son las ganas que tengo de ayudar a las otras personas Que es lo que me levanto cada día Y siempre pienso, voy a estudiar esto Porque a lo mejor de esa forma puedo ayudar a tal Me pasa mucho con mis clientes que estamos aquí las dos O sea, que yo hago mis clases son personales Entonces, claro, al ser personal estamos nosotras nada más No hay nadie que está escuchando Llega un momento que podemos ser bien íntimas Pues nos podemos contar una a la otra Y me he llegado, mi forma de entrenar a las personas Es no solamente haz esto, haz esto, haz esto Pero también me hago muy amiga de esa persona Me meto un poquito, no por curiosidad de que yo soy metida ni nada Pero ellas se sienten incómodas conmigo Y a veces sacan conversaciones y cosas que le están pasando Y para mí es como que, ¿cómo puedo ayudarla? Y busco las formas, ¿sabes? O sea, eso a mí me, no sé Es una cualidad que mis clientes me dicen Ay, pero tan bella, ¿cómo te estás pensando en mí? Y no sé qué No es un esfuerzo para mí Yo lo hago Lo hago porque me satisface No solamente para esa persona Pero yo creo que me satisface a mí misma también Y es algo que lo disfruto Vicky, regálanos tus redes ¿Cómo te podemos encontrar? Vicky García Fitness En todas partes, muy fácil Vicky García Fitness Aquí está el nombre Vicky García Fitness En Twitter está Vicky G Fitness Mi website es Vicky García Fitness Instagram, Facebook Mi YouTube Que ahora estoy empezando a ser más consistente Con la, con la, con el canal de YouTube Tengo recetas Tengo rutinas de ejercicio Tengo, sí, estoy, cada semana quiero hacer Ah, hice una, una, una guía en el mercado Muy importante para, para los domingos Aquellas personas que hacen su, su mercado Y se dedican un día a qué comprar y todo Hice dos videos especialmente para Saber qué comprar para los, a los snacks Para los, la, los desayunos Almuerzos, cena Ideas de cómo combinar algunas cositas Qué comprar, qué no comprar Eh, bueno La verdad es que lo disfruté mucho haciéndolo Y está ahí en mi YouTube En mi canal Vicky García Fitness Buenísimo, voy a buscarlo ya mismo Yo hago, yo hago mis compras los domingos Así que voy a ir a buscarlo Ahora Sí, sí, claro Buenísimo, buenísimo Vicky, muchísimas gracias Gracias por compartir tu historia de inspiración ¿No? Y por ser ejemplo de mujer que inspira a otras Gracias Y por aceptar nuestra invitación Muy agradecida contigo Gracias por la invitación Me encanta la idea Como te dije anteriormente Y me fascina poder haber sido parte de ella hoy Contigo Gracias, no, gracias Y a todas Muchísimas gracias por acompañarnos hoy Las esperamos la próxima semana El jueves a las 12 del día En todas nuestras redes En todas nuestras plataformas de Hispana Realizada Gracias y hasta la próxima Bye Chao, gracias Chao